Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bien, iniciamos contestando preguntas. Nos han hecho preguntas. La gente nos pregunta a qué se debe el interés por las plantas medicinales, que si ha resurgido una vez más. Eso preguntan. Y es cierto, ¿no? El interés por las plantas medicinales. No hoy, ni apenas. Siempre ha experimentado un resurgimiento en las últimas décadas, es cuando más se ha notado. Este renovado interés puede atribuirse a varios factores. Vamos a platicar cuáles son los factores que están presentes y que nos sirven de base para entender el por qué el interés. Continuamente va en aumento. El interés de las plantas, hacia las plantas. El utilizar las plantas. Antes que nada, pues hay un enfoque en la salud natural. Sin químicos. Natural. Existe un creciente interés en el enfoque de salud más naturales y más holísticos. Continuamente las personas buscan alternativas a los tratamientos farmacéuticos tradicionales. Y claro, están siempre en búsqueda de opciones más naturales. Como cuáles, como las plantas medicinales, todo un arsenal terapéutico. Asimismo, hoy en día hay una conciencia ambiental. Una conciencia ambiental, el interés por un estilo de vida sostenible, ha llevado a muchas personas a buscar alternativas que sean amigables con el medio ambiente. El uso de plantas medicinales se percibe como el más sostenible y con menos impactos negativos. Diría yo con ninguno. De algunos métodos de producción. ¿Cómo sucede con las farmacéuticas cuando están produciendo medicamentos? Sí, en este caso, pues, en plantas medicinales no hay producción. Se recolectan, se siembran, se propagan, se establecen en el campo. Entonces, pues, lo único que se hace es hacer la colección, luego la recolección, y luego, pues, es enviada a las zonas donde se requiere. Algunas plantas que son de desierto, que son de bosque, que son de selva, pues, van a lugares en donde precisamente no está la planta a la mano. Se hace llegar. Pero esto tiene ya centurias de hacerse, ¿no? Incluso de otros países se reciben aquí en México, de lugares muy distantes, de China, de la India, de Australia, de Pakistán. Se reciben plantas, una vez que se establece la conquista, empiezan a llegar y también a ir, ¿no? Plantas de nuestro continente, de nuestro país, bueno, en aquel tiempo de Mesoamérica, ¿no? Y es así como hay un intercambio de plantas a nivel mundial constante, permanente, no deja de fluir. Y claro, pues, hay conciencia ambiental, por supuesto. No hay fábricas. Definitivamente, la producción de plantas es obra del creador, de la madre tierra, su obsequio, ¿no? Y bueno, lo demás es un servicio, ¿no? Cortarlas, deshidratarlas con métodos muy antiguos, ¿no? Cada planta tiene su truco, digamos, su secreto, de cómo se va a deshidratar para que de esta manera pueda transportarse. Las plantas no se refrigeran. En su lugar de origen, de donde son endémicas, se hace la recolección, se hace la deshidratación, que tienen, les vuelvo a repetir, su manera de hacerse. A veces a la sombra, a veces es solarizando, o sea, directo de los rayos del sol. A veces la planta se tiene que recolectar por las tardes y volver a extender en la mañana. A veces no, el cerebro no le hace nada. Al contrario, lo necesita. Se tiene que elegir en qué fase lunar recortan las plantas. No es igual. Bueno, tiene definitivamente una gran historia, un modo muy específico de recolección, pero siempre se protege el ambiente. Ahora hay más informaciones. Es realmente una ventaja de que hoy se dispone de información en línea. Eso ha permitido que las personas accedan a una amplia gama de conocimientos sobre plantas medicinales, sobre sus propiedades, sobre sus usos. Esa facilidad de acceso a la información ha contribuido al aumento del interés y la exploración de estas opciones. La cultura, hoy se habla más de la cultura, la cultura de nuestros pueblos originarios. porque ellas son esas personas, esas personas, esos hermanos, que hacen posible que lleguen las plantas a las zonas urbanas o alejadas, participando activamente de este sistema de abasto y logística de las plantas. Bueno, tienen el conocimiento. Lo han conservado durante siglos porque son parte de sus prácticas tradicionales de curación. Así se han curado toda la vida, ¿verdad? Por muchas generaciones. Entonces, el redescubrimiento y la valoración de estas prácticas culturales pues también ha contribuido al resurgimiento. ya se sabe que hay gente sabia entre estas personas que antes, desde luego, manteníamos al margen. Pero no, hoy sí se sabe que hay mucha sabiduría y la herencia cultural primeramente pues ellos son los que hicieron guardia, ¿no? Por eso se llama guardianes de la tradición cultural, los médicos tradicionales. Médicos porque utilizan las plantas medicinales. en su práctica diaria atienden muchísima gente con combinaciones de plantas o plantas en cocimiento, plantas que le llamamos coloquialmente embrebajes, ¿no? Donde se mezclan las plantas y se hace una bebida, se hace un elixir, pero pues es sencillo, no requiere laboratorio, ¿no? Es una manera de hacerlo, digamos, como las reboticas de antaño, ¿verdad? Se hacen ese tipo de preparados medicinales y claro, el médico tradicional es el que tiene esa sapiencia, esa sabiduría heredada. Además, la gente hoy prefiere enfoques muy personalizados, o sea, la búsqueda de enfoques de tratamientos más personalizados, o sea, que lo hagan para mí, para el cuadro de síntomas que yo estoy padeciendo, que como un traje a la medida, ¿no? Que me quede mejor, que a veces algunos recursos son elaborados en otros países muy lejanos, ¿no? donde las personas pues se alimentan diferente o están en un clima diferente o su complexión, su organismo es diferente y sin embargo, pues cuando llegan como que no emonan bien con nuestro organismo esos recursos, pero los del país, ¿no? Son excelentes, son plantas endémicas que combinamos sabiamente los que se nos ha dado ese don, esa gracia, ese beneficio tan hermoso para que con este conocimiento se obtengan recursos siempre muy certeros, muy efectivos. Bueno, decía yo, hay preferencia por enfoques personalizados, esos tratamientos que son más a mi medida, pues es lo que lleva a las personas a utilizar estas opciones porque se adaptan a sus necesidades individuales. Las plantas medicinales pueden ofrecer una variedad infinita de opciones, de combinaciones. No sé si se han fijado cuando se hace una fórmula. Bueno, no hay repetición, ¿no? Como en otras plataformas de atención, ya el propio paciente ya se aprendió. Aunque vaya a varios médicos, pues le dan algo que él ya sabe que le van a dar, ¿no? aquí no. Cada vez que se elabora una fórmula, por eso se pregunta la edad de la persona, su peso, su talla, y se le pregunta acerca de lo que refiere como síntomas. Y en base a esa información que conoce también el paciente, es como la fórmula se va elaborando. Eso hace que no sea coincidente. Siempre es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, dentro de un mes la persona tiene otra talla, otro peso, otra edad, otras circunstancias, otros síntomas. Cuando pide la fórmula, pues es diferente y así va cambiando, o sea, es un traje a la medida. Exactamente para lo que hoy tienes en este momento, tienes que utilizar la fórmula que hoy se elabora. No se puede guardar, ojo con esto, muchas personas dicen, bueno, la voy a guardar y ahora que la necesite, más adelante, pues procedo a ingerirla, a tomarla, a utilizarla, pero no, no se guardan, se utilizan de inmediato y únicamente se utiliza una fórmula. Eso es muy ventajoso, ¿no? Porque no tengo que estar yendo a cada rato a que me den otra o a que me estén citando, ¿no? Que me digan, ven dentro de ocho días, dentro de quince, tómate esto todo el resto de tu vida, no, eso no existe en la herbolaria, no existe eso de esclavizar al paciente, se le da una fórmula y con esa tiene que quedar bien, quizás se acabó, no hay que estarlo citando, la gente se desespera con eso, ¿no? Además, pues, esa es una gran ventaja que tiene la herbolaria, ¿no? que es certera y que es muy efectiva porque actúa motivando, impulsando, potencializando el mismo proceso curativo que tiene el organismo. entonces, esa motivación, ese impulso que le da a la autocuración que de por sí poseemos, que se debilita en algunas ocasiones porque pues no nos hemos alimentado bien o qué sé yo, pero sin embargo ahí está, nomás hay que revivirlo y entonces con ese apoyo de las plantas se vitaliza la persona y por sí misma está atendiendo su alivio, su solución, su resolución. Hay mucho apoyo científico también, investigación científica continua, continua, no ha parado. Sobre las propiedades medicinales de las plantas hay mucho respaldo, mucha validación, se ha pues comprobado, ¿no? que para lo que decían nuestros ancestros que era una planta en verdad sí era para eso. O sea, es una validación científica le llamamos de una de un empirismo histórico hoy la ciencia bien fundamentada con sus prácticas serias ha logrado determinar que en verdad la planta tal y como decía hace 500 años o hace mil que las plantas tienen milenios de utilizarse pues es para lo que se estaba indicando a través de los códices de los escritos antiguos de la tradición oral en verdad es para eso pero ahí se cuenta con la ciencia y que bueno, ¿no? eso ha contribuido a una mayor aceptación en la comunidad de la utilidad de estas plantas del público en general de todas las personas que a veces ya han hecho mucho intento para recuperar su salud y no lo han logrado pero cuando llegan a este tipo de recurso que es tan antiquísimo como la humanidad misma ¿eh? como la humanidad misma así es de antiquísimo este recurso que siempre se sigue usando se sigue usando gran porcentaje de la población mundial 80-85% de todos los pueblos siguen utilizando su medicina ancestral su medicina antigua muy interesante para que las personas tomen en cuenta que este resurgimiento ha sido continuo claro, apenas lo distinguimos hace poco hace unas décadas pero no continuamente ha estado ese intercambio ese crecimiento de ese conocimiento que es tan vasto tan enorme inconmesurable que cuesta trabajo aprenderlo pero bueno si seguimos nosotros divulgando muchísima más gente se ha ido sumando ¿no? ya tenemos años con esta práctica de mostrar cómo se utilizan las plantas cómo se hacen las fórmulas haciendo fórmulas así en vivo ¿no? en directo luego luego sin dejar para después es como se ha avanzado bastante y que bueno porque es una herencia cultural que nos legaron y pues que gran tesoro ¿no? que hay que utilizar por supuesto hoy en día vamos a la corte regresamos continuamos vamos a platicar acerca de un tema específico así es nuestra rutina empezamos platicando de un padecimiento de una patología para irle buscando solución buscando desde luego conocer síntomas signos las causas hacer algunas recomendaciones y luego mencionar la planta que vamos a utilizar en nuestra formulación como planta eje o sea como planta principal en esa mezcla en ese compuesto que vamos a elaborar al final bien el tema del día de hoy es estreñimiento pertinaz el estreñimiento pues es uno de los males más importantes fíjense ustedes uno de los males más importantes de nuestro siglo aunque no suele recibir la suficiente atención la gente le da pena decirlo o sea prefiere aguantar prefiere ser discreta entonces muchas de las veces no acude a buscar atención para resolver si no se considera en realidad una enfermedad pues es un síntoma un signo ¿no? entonces lo que hace la persona pues es resolverlo por sí misma ¿no? utilizando laxantes pueden ser sintéticos naturales no se utiliza si hay algunas plantas que nos van a resolver pero realmente no es correcto no pienso que sea apropiado el utilizar laxantes o sea llegar y quiero un laxante a veces pues dicen es natural o de origen natural y ahí está el truco ¿no? utilizan el recurso de la planta el vegetal pero viene del laboratorio entonces ahí le dan otro tipo de tratamiento para que tenga la presentación farmacéutica o qué sé yo pero sin embargo lo que tiene que hacerse es buscar la causa la razón el porqué pues no estamos logrando obrar bien entonces ¿qué sucede si empezamos a utilizar laxantes de forma indiscriminada de forma permanente? pues que pueden producir habituación o sea dependencia o sea que al final se hace imposible evacuar sin tomar un laxante ya hay una dependencia de los laxantes pero eso de ser dependiente de los laxantes puede provocar problemas de salud entonces deben de utilizar si acaso en periodos pienso yo periodos cortos que no sobrepasen dos o tres semanas cuando mucho y resolver ¿no? el extrañimiento para unos decimos coloquialmente ir de vientre cada dos días no es extrañimiento mientras que para otros que evacúan una o dos veces al día se consideran extrañidos porque tienen dificultad para evacuar las heces son duras son secas presentan su dificultad ¿no? entonces de esta manera podemos definir el extrañimiento pues por las dos circunstancias la primera por la frecuencia de la evacuación y la segunda por la consistencia de las heces entonces pues de esta manera muchas personas pueden comprender ¿no? que la frecuencia no es siempre lo que la persona detecta como extrañimiento sino que la dureza ¿no? el estar secas las heces el estar pues sí sin poder transitar entonces muchas personas defecan cada dos o tres o siete días lo cual es sin duda llegamos al punto un extrañimiento pertinaz y es lo que vamos a solucionar a través de un tratamiento adecuado y correcto buscando las causas la razón en lo que subyace para que de esta manera pues se atienda de manera definitiva bueno es lo que vamos a hacer el día de hoy y bueno qué bueno que están con nosotros los que van recién sintonizando la radio pues son bienvenidos al ángel de tu salud el programa donde exploramos enfoques diversos para el bienestar y la salud en el estudio nos acompaña un médico tradicional reconocido por su profundo conocimiento y experiencia en prácticas de la medicina ancestral estamos contentos emocionados de tener al maestro al médico tradicional Gregorio Rodríguez que es un experto en medicina tradicional que ha dedicado su vida al cuidado de la salud de las comunidades y familias está con nosotros le damos la bienvenida adelante te escuchamos muchas gracias claro que sí maestro platicamos del estreñimiento y de los métodos que son necesarios de utilizar en la medicina tradicional tenemos las plantas medicinales por ejemplo en la medicina tradicional ayurvédica la cual pues es originaria de pues de la india verdad existe el conocimiento de las plantas el cual pues es ligado también a su sabor no solamente a su efecto aquí en México los médicos tradicionales probamos las plantas pues para reconocerlas y también para saber si son plantas amargas tienen ciertas cualidades y bueno pues en la medicina ayurvédica pues también es muy importante el sabor y para el estreñimiento vamos a utilizar la hoja zen esta planta medicinal tiene un sabor amargo lo cual pues nos ayuda bastante en enfermedades que tienen que ver con el sistema digestivo así se usa para atender problemas que tienen que ver por ejemplo con la vesícula biliar hay que recordar que las enfermedades también están conectadas a las emociones a veces las personas pues sienten tristeza sienten pues malestar o también ¿por qué no? molestia y entonces eso va afectando principalmente al hígado y también a los intestinos ya que estos pueden inflamarse y causar constipación en el paciente por lo tanto vamos a utilizar esta planta que también posee un efecto refrescante es muy importante el efecto refrescante en el cuerpo porque nos va a ayudar a vivificar las buenas funciones de los órganos y también nos va a ayudar por ejemplo para aliviar estados febriles crónicos en donde las personas o los pacientes pueden manifestar también estreñimiento si el efecto es purificador la hoja zen tiene la propiedad de combatir los gérmenes imagínese usted que la hoja zen también se utiliza para ayudar a eliminar los parásitos del cuerpo posee esa cualidad la hoja zen de ayudar a eliminar las lombrices de los intestinos nosotros reconocemos esa acción terapéutica como antielmíntica y bueno pues eso va a ayudar por ejemplo si usted padece también de gases mal aliento no digiere bien usted la comida hay pacientes que tienen intestino perezoso que tienen distensión abdominal tienen malestar la hoja zen es un gran apoyo para tratar todos estos trastornos que estamos mencionando incluso los médicos árabes los médicos árabes antiguos fueron los primeros en escribir acerca del uso de la hoja zen para activar para poder estimular el buen funcionamiento de los intestinos esto es muy útil para lo que mencionas para estados en donde el paciente tiene un estreñimiento grave la persona pues padece de erupciones en la piel la piel es grasosa puede experimentar también dolor de cabeza mal humor se siente decaída se siente cansada fatigada podemos aprovechar las propiedades de la hoja zen las cuales nos ayudan a purificar la sangre en la medicina tradicional entendemos que la hoja zen es un limpiador interno ayuda a limpiar el estómago la vesícula tonifica fortalece el cerebro los pulmones el corazón los sentidos y entonces la hoja zen pues nos va a ayudar con todas estas acciones terapéuticas para limpiar el organismo es importante mencionar que la hoja zen ayuda también a combatir la obesidad ya que contribuye de manera natural a eliminar el exceso de grasa y también las acumulaciones tóxicas que se pueden presentar pues en la sangre que se pueden presentar en el cuerpo activa la circulación de la sangre pacientes que tienen problemas de circulación también pueden aprovechar las propiedades de la hoja zen incluso me gustaría citar una palabra las palabras de Mahoma acerca de la hoja zen y dice procuraos del zen ya que será para vosotros remedio para todo mal a excepción de la muerte por eso es que podemos utilizar la hoja zen para eliminar el estreñimiento maestro claro que si la infusión de estas hojas también pueden pedirla como hojas de cena porque también es su género cena la hoja zen pues es lo mismo que cena pero se conoce más en las herboristerías como cena que está caracterizada por tener como dijo Gregorio un sabor ligeramente amargo se suaviza mezclándola con con miel y entonces es doble beneficio porque potencializa esta unión esa manera de desinflamar de deshinchar en ocasiones cuando hay úlcera cicatrizar alguna herida interior en el tubo digestivo y que se baje rápido la inflamación para que ese movimiento que tienen los intestinos al evacuar pues se pueda reactivar por sí solo bueno vamos al corte regresamos bien continuamos y solicite su fórmula herbal y claro vamos a elaborarla nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que se lo enviamos directamente a ese correo electrónico que usted elija para que le llegue con prontitud la fórmula que nosotros por otro lado elaboramos en el transcurso de nuestra programación pues esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que usted cuando accese a la página pues se encuentre ahí la fórmula que es del día o bueno también puede encontrar más fórmulas con padecimientos diversos y la fórmula que se requiere para atenderlos entonces la ventaja que tiene de que usted visite la página es que puede tener la fórmula que requiera y también puede reenviar puede reenviar a quien usted guste entonces esa es la gran ventaja que tenemos en nuestra página que podemos reenviar o incluso hacer nuestra adquisición y de esta manera pues vamos a tener una gran ventaja ¿no? de que adquirimos los productos adquirimos la fórmula a través de la tienda en línea y pues ¿cuál es la ventaja? la ventaja es de que le llega directamente hasta las puertas de su hogar a cualquier lugar donde usted viva de toda la república le llega el envío sin pagar el flete el envío le llega libre y entonces esa es la ventaja ¿no? conviene conviene bastante utilizar este recurso ahora la página para que usted la visite es la siguiente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bueno también puede comunicarse a través de las redes sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel hay que utilizar también facebook para comunicarse con el ángel de tu salud en méxico el ángel de tu salud méxico y puede visitar las publicaciones puede usted ver las publicaciones de instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx y bien tenemos repetición del programa a las 9 de la noche si usted quiere escucharlo a las 9 de la noche la página es la siguiente www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores nuestros patrocinadores pues que hacen posible que se produzca este programa tienda en la villa tiene autorizada en la villa en calle Garrido número 203 entre calzada de Guadalupe y calle juandiego a una cuadra de la basílica una cuadra de la estación de metrobús estación Garrido y una cuadra de la estación del metro estación villa basílica teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda en pasaje catedral ciudad de méxico centro histórico dirección república de guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 tienda en chalco chalco estado de méxico tienda ubicada en la villa cuauhtémoc 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en chalco de 10 cobarrios estado de méxico el teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda en tezcoco estado de méxico ubicada en nicolás bravo número 214 subiendo primer piso colonia centro entre fai pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico está frente a copa el teléfono anote cincuenta y nueve cincuenta y seis ochenta y ocho sesenta y siete setenta y seis cincuenta y nueve cincuenta y seis ochenta y ocho sesenta y siete setenta y seis en tezcoco estado de méxico en naucalpan en san bartolo naucalpan también estado de méxico tienda autorizada en la avenida gustavo vas número 4a en san bartolo naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos no se lo olvide en la avenida gustavo vas número 4a en san bartolo naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos teléfono cincuenta y cinco cincuenta y tres cincuenta y siete veinticuatro setenta y cuatro son los teléfonos de nuestros patrocinadores bien momento de elaborar la fórmula la fórmula del día es acerca de lo que estamos platicando para el estreñimiento pertinaz bueno la fórmula no es para embarazadas para que siempre que lleva hojas en no es para embarazadas entonces podrían utilizar otro tipo de recurso no para utilizar la malva silvestre en lugar de esta planta o la caña fístula en lugar de esta planta para evitar para evitar no que es el ligero sabor amargo bueno de por sí habrá que tener mucho cuidado con lo que toman las mujeres embarazadas si le da estreñimiento cierto pero hay que utilizar la malva silvestre o la caña fístula como sustitutas de esta planta entonces vamos anotando a primeramente pues hay que describir el padecimiento para estar conscientes estar entendidos de en qué consiste el estreñimiento pertinaz o persistente también se le puede llamar de esa manera bueno es cuando las heces pueden ser difíciles de pasar debido a su consistencia dura y seca se presentan molestias abdominales cólicos o sensación de hinchazón esa sensación de evacuación incompleta ese esfuerzo excesivo o pasar mucho tiempo en el baño para evacuar las heces malestar general cansancio o irritabilidad están presentes también sensación de hinchazón también distensión abdominal hay incomodidad hay distrés emocional y claro hay limitaciones en las actividades diarias dolor abdominal y distensión ansiedad incluso hasta depresión todo esto por padecer estreñimiento pertinente persistente corrijo o pertinaz persistente o pertinaz bueno hagamos la fórmula ahora lleva lo siguiente diente de león anís de monte palomina copalchi blanco cena que lo digo que hojas en pero aquí le vamos a poner cena hojas acitón de chilillo menciono otra vez diente de león anís de monte palomina copalchi blanco cena hojas acitón de chilillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla antes de cada alimento antes de cada alimento ahora elaboramos la fórmula con suplementos omega 3 ginseng de brasil azibar maca peruana con vitamina e nuevamente omega 3 ginseng de brasil azibar maca peruana con vitamina e de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento adicional un elixir que contenga orégano jengibre hierbabuena y romero orégano jengibre hierbabuena y romero su clave 1826 clave 1826 no se le olvide se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos vasitos dosificadores uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse diariamente bien la forma está completa vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica lo hacemos con mucho gusto claro vamos a elaborar sus fórmulas de forma inmediata iniciamos buenos días buenos días ¿con quién hablo? buenas tardes doctor con la señora María de Jesús buenas tardes María de Jesús adelante te escucho sí mire es para un hermano mío que se llama Jorge sí ¿qué edad tiene él? tiene 73 años no perdón ah no sí 73 73 73 luego ¿cuántos kilos pesa? 80 80 ¿y su talla o su estatura? este 1.65 ¿y qué le sucede? este mire parece del nervio asiático sí tiene mucha tensión en sus chamorros sí tiene falta de circulación le dan muchos calambres sobre todo en la noche sí calambres en la noche ajá tiene vértigo y como que también la presión como que luego se dice que se siente muy mareado no sé si también sea de lo mismo del vértigo pero dice que también se siente lo que es la presión ¿qué otra cosa? y tiene depresión también aparte de por lo mismo yo creo también sus manos como que se le engarrotan agarra una cosa y se le quedan así engarrotaditas sí va caminando y también este como que se para y porque se como que se engarrota así no sé cómo se queda tieso ¿no? espástico se queda tieso ¿no? ¿qué más? sí, ándale así se queda listo ya es todo doctor bueno hacemos su fórmula entonces para que se recupere pronto sí, gracias para que se reactive nuevamente vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos te yaqui yaqui sí yo te voy a dictar no te preocupes utilizamos también sidro se llama sidro barayma utilizamos damiana de san luis guayacol también y también malvavisco fue lo siguiente te yaqui sidro barayma damiana de san luis guayacol malvavisco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora suplementos noni morinda valina con magnesio aceite de pescado EPA con vitamina E menciono de nuevo noni morinda valina con magnesio aceite de pescado EPA con vitamina E de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me de gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo con María del Socorro Ramírez Sánchez María del Socorro adelante te escucho mire hace tiempo hace un mes ya voy para dos meses este me pegó una diarrea y me hace un sí el estómago entonces cuando me hace el zumbido luego luego me manda al baño luego padezco este me hice unos estudios y salí con anemia anemia por lo mismo los pies me hinchan dicen que es de tensión de líquido porque los riñones también salí un poquito mal y dolor de espalda me duele mucho de espalda cansancio no quiero comer bien ya tengo más de dos meses que no quiero comer bien bajé mucho de peso bueno por lo mismo no pero vamos a buscar que eso ya no suceda vamos a hacerte tu fórmula ¿qué edad tienes? sí este 67 años y ahorita tu peso ¿de cuánto es? baje muchísimo ahorita ando como en 49 o 50 más o menos bueno entonces vamos a hacer la fórmula para que ya te recuperes y ya no tengas diarrea no tengas debilidad ni cansancio nada de eso anotamos la fórmula si no este lo va diciendo también los atiendo no te preocupes vamos haciendo la fórmula sí claro utilizamos té chinanteco hierba de la gracia romero tomillo hoja santa mirto rojo té chinanteco ya estoy mencionando de nuevo té chinanteco hierba de la gracia romero tomillo hoja santa mirto rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues hay que tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento está bien cápsulas ahora damiana de california ortiga prolina con coral también sabal por lo siguiente damiana de california ortiga con vitamina D3 viene con vitamina D3 prolina con coral repito prolina con coral luego sabal una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien muy importante para el tema de hoy verdad el establecer rutinas comer a la misma hora y tratar de ir al baño a la misma hora porque luego la persona anda en la calle se estresa porque el baño no es el de su casa tiene que entrar a un lugar que no está cómodo no está a gusto y todo eso va contribuyendo al estreñimiento bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por su participación gracias maestro hasta la próxima bien me despido con una frase de Colin Powell un sueño no se convierte en realidad a través de la magia lleva sudor determinación y trabajo duro hasta luego está muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu Salud el ángel de tu Salud un saludo el ángel de tu Salud está muy bien el ángel de tu Salud el ángel de tu Salud Gracias por ver el video.